Lumion 12 hace que el proceso de comunicar los proyectos sea más sencillo y agradable. El nuevo efecto de luces volumétricas es una de las herramientas para hacerlo. Permíteme que te acompañe. Para este proyecto vamos a abrir Lumion 12 y cargar la escena de ejemplo del museo. Elige la categoría luces y verás que hay bastantes opciones de iluminación. Las ciudades de por sí son vibrantes y especialmente durante el otoño y el invierno. A menudo se puede ver así las farolas después de oscurecer. Queremos recrear esa sensación modificando la luz que viene de las farolas y añadiendo otra capa de complejidad a la atmósfera del proyecto. Tenemos un par de focos ya añadidos, pero vamos a borrarnos para empezar de cero. En la categoría luces buscamos un foco de aspecto brillante, así que vamos a seleccionar Spotlight 11. Creo que este encajará bastante bien. Colócalo haciendo clic en la superficie del cristal de la farola. Podemos seleccionar la luz y ajustar sus propiedades. Ahora vamos a dejarlo como está. En el modo Foto podemos cambiar la iluminación de la primera foto del día a la noche con solo un par de clics. Desactivamos el efecto Sol y cambiamos los cielos reales a una configuración nocturna. En la ventana Añadir efecto, en Iluminación, encontrarás la miniatura de efecto de luces volumétricas. Haz clic para añadirlo al conjunto de efectos. Lo siguiente que hay que hacer es pulsar el botón Seleccionar luces para elegir a qué luces queremos añadir este efecto volumétrico. Observa que ahora son visibles los puntos de inserción en todo el proyecto. Cuando hagas clic en uno de ellos, el icono rojo cambia a un tick verde, y viceversa. Y el cono volumétrico del foco seleccionado aparecerá. Haz clic en Guardar cambios. Haz clic en la vista previa. Queda muy bien. El deslizador densidad te permite controlar la densidad del cono de luz, y el deslizador intensidad controla el brillo. Estos pueden aumentar bastante la fuerza de la iluminación volumétrica, por lo que es mejor hacer pequeños ajustes. Por último, el deslizador fundido de luces te ayuda a ajustar la distancia que alcanza la luz desde la frente. Ahora hagamos un render. Se ve bastante bien. Así es como se vería sin el efecto de luces volumétricas. Por eso es una gran mejora, pero todavía no hemos acabado. Hay un exceso de brillo y algunas áreas iluminadas del edificio están demasiado brillantes. Puedes atenuar este efecto con el efecto destellos de lentes. Juega un poco con el deslizador de intensidad de los destellos. Ahora está mucho mejor. El foco está ligeramente por debajo de la superficie del cristal de la farola. Vamos a cambiar esto un poco y añadir una zona de exclusión de la sombra. Así, la superficie horizontal no está bloqueando ninguna luz. Utiliza la tecla Shift para realizar movimientos precisos. Ahora sí que parece que la luz viene de la zona brillante de nuestra farola. Vamos a desactivar el efecto de profundidad de campo que ya no necesitamos y poner el efecto precipitación al 100% de nieve. Si cliqueas en Construir con efectos, puedes afinar algunas otras propiedades de la luz y ver una primera impresión del resultado, simplemente cambiando el color, el brillo o el ángulo del cono de luz. Es probable que tengas que modificar el efecto de densidad o intensidad de la luz después de realizar otros cambios de las propiedades. Ahora vamos a ver otra situación en la que la luz volumétrica añade mucho valor a la calidad y a la atmósfera del enaje. Vamos a cargar otra escena de ejemplo. Villa en Casto, de Marco Cassini. Ve al modo foto y selecciona una posición de la cámara que se centre en la piscina. La foto 6 debería funcionar. Todos sabemos lo bien que queda una piscina con las luces brillantes de su interior. Las de este proyecto podrían utilizar ese magnífico efecto volumétrico. Vamos a acercarnos un poco, pero primero tenemos que quitar el reflejo brillante de la vegetación que rodea y el cielo del atardecer. Podemos hacerlo apagando el foco que ilumina el árbol y girando la posición del cielo real. Así queda mejor. Ahora añade el efecto luces volumétricas y selecciona las luces de la piscina. Todavía no se ve del todo bien, pero vamos a hacer una primera renderización con la configuración por defecto. Como el agua de la piscina dispersa la luz, aumentamos la densidad al máximo. Y ahora hacemos otro render. Puedes ver cómo los tonos vaporosos de la piscina potencian la calidad atmosférica del espacio. Observa la diferencia. Uno con y el otro sin efectos luces volumétricas. Además del uso para luces exteriores y en las luces de las piscinas, también se puede utilizar este efecto dentro de una casa, para iluminar con un ambiente especial. Aquí hay otro ejemplo donde colocamos el foco detrás de la ventana del techo con un color cálido y mucha luminosidad. Esta técnica funciona también para objetos más complejos. Mira este impresionante despliegue de luces y sombras en el suelo. Y por último, este ejemplo. La iluminación volumétrica se utiliza habitualmente para añadir una cuarta dimensión a la experiencia teatral. Sin duda, la iluminación sigue siendo una parte fundamental de un renderizado atmosférico de alta calidad. Y con el nuevo efecto de luces volumétricas de Lumion 12, es fácil y agradable darle a tus imágenes un toque especial. En unos pocos clics, tus diseños cobrarán vida y tus clientes sabrán exactamente cómo es lo que estás creando. Inténtalo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!